Buenos días, tardes o noches, aquí hablaré sobre algunas curiosidades de algunos personajes de esta maravillosa serie de Hasbin Hotel, que pronto tendremos el placer de verla, este próximo año y comencemos. Vivcie Pop, como se conoce a Vivian Medrano, confirmó que Charly y Vaggie son una pareja canónica, y que Vaggie es muy buena bailarina la más hábil de los personajes principales. Ella es salvadoreña y puede hablar español. Husk tenía como 75 años cuando murió, también se dijo que él ha viajado por todo el mundo. Vaggie tuvo una relación romántica con Ángel Dast, esto se puede apreciar en diversas ilustraciones hechas varios años atrás. Desde entonces, esta información se ha cambiado a su relación con Charly. Valentino esconde sus alas debajo de su abrigo. Rosie conoce a Alistair desde hace mucho tiempo. Vaggie por el contrario, no es buena con los niños. Está basada en una bailarina pastel gótica. Mimsy está enamorada de Alistair, ella también fue una estrella de Hollywood, pero en vida no llegó a conocer a Alistair. Charly es longeva y no inmortal, significa que es capaz de vivir por mucho tiempo, pero puede morir. Dios como tal, no tiene ningún papel en la serie. Alistair no expresa miedo a ninguno guberlor. Nifty habla japonés pero ella no es de Japón. No es tan inteligente como parece ser. Alistair es un hijo de Mami por ser hijo único. Lucifer y Liris son personajes recurrentes en la serie, pero no siempre tendrán apariciones concretas, mas hablarán y tendrán líneas en futuros episodios. A Vipsie Pop le gustaría hacer un especial de Halloween o navideño de Asbin Hotel. Veremos el pasado de los personajes en duros episodios. A Rosie le gusta cocinar. Vaggie probablemente murió a la misma edad de Nifty, 22 años. A Vips le gusta cuando Asbin Hotel inspira a los demás a hacer sus propias creaciones. Alistair y Ángel son los personajes más difíciles de escribir para Vipsie Pop. Vips confirmó lo que todo el mundo sabe bien. A Alistair le gusta tocar a las personas, áreas como la cara o es de abrazar incluso, pero no le gusta ser tocado. Hasta aquí las curiosidades, esperen pronto la fabulosa serie de nuestra querida Vivian Medrano. Sé que puedo, y lo presiento. Un día maravilloso en el infierno.